Dos, uno, tiempo El rey acostumbra mover los peones Principiantes, delirantes y campeones Tu rima tuvieron varios errores Yo no pienso que voy a hacer Yo soy de los mejores Que horroles liricales Típica rima, cínica, clínica, lírica Dale, no sabe que sabe No sabe quien tiene las claves Orgulloso de cercana, dale Pancá un poco, bajá la mecha Este es muy topo, bajá Trae me a mecha, bajá No culpo al indio, bajá Tampoco flecha, bajá Te golpeo con izquierda con de Na, 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 na No la remato Alejandro André, loco, codiga Me bestia del hardcore Yo soy el gordo que iba a jugar al arco Su papi es el que hace el acuerdo con el narco Yo pintando con el narco El mate en plata con latas de contrabando El clan sabe, por eso está bailando Vos no lo haces porque no entendés el mambo Mambo Pando Le eché tu cara puta rara Pando Tengo esta puta que es muy rara temblando Nacho la festejón también casó el mambo Pando Pando Pando